Buenos días. Buenos días. ¿La mujer que trabaja aquí no está? La transfirieron a otro lugar. Yo puedo ayudarla. Deme su prescripción, señorita. No, no tengo prescripción. Entonces, ¿qué necesita? ¿Cómo la ayudo? Bueno, necesito... Pero... Pero no sé qué. ¿Qué? Es una de esas pruebas que te dice si estás embarazada. Ah, necesita un test de embarazo. Ah, sí, sí, eso mismo. No estaba segura de cómo se llaman. Lo siento. Los resultados de estas pruebas son confiables, pero le sugiero que además se haga un examen de sangre. Está bien, voy a hacerlo. ¿Alcanza? Sí, señorita. Sí, señorita.